Bueno, Mati, qué decir de este Temperley, ¿no? Hoy lo disfrutaste un poco más viéndolo, tuviste trabajo en lo último, pero siempre respondiste, igual disfrutaste el juego de Temperley, ¿no? Sí, la verdad que sí, un partido durísimo, porque bueno, es un rival que juega bien, que nos presionó bastante alto y por ahí se nos complicaba salir con la pelota limpio del fondo, pero bueno, por suerte encontramos la diferencia en el primer tiempo, por ahí después nos replegamos demasiado, pero bueno, supimos defender esa ventaja y creo que es importante saber hacerlo y bueno, creo que Temperley está demostrando que lo sabe hacer. ¿Llevás los minutos del arco invicto? No, bueno, estaba al tanto por alguna nota que me habían hecho en la semana de que estaba en la posibilidad de batir el récord, pero bueno... Bueno, lo batiste, 567. Sí, bueno, como siempre digo, en estos casos, yo siempre voy a poner por encima de algo individual o colectivo y hoy me voy feliz porque Temperley logró los tres puntos, porque estamos haciendo un equipo durísimo, seguimos subiendo en la tabla de posiciones y bueno, eso es lo que me reconforta realmente y esperemos terminar estas dos fechas que nos quedan lo más arriba posible. Qué lindo festejarlo con la gente, el final, ¿no? Sí, la verdad que es algo muy lindo, que lo teníamos medio postergado, porque nos estaba costando, antes de Morón, poder ganar de local, la mayor cantidad de victorias se han dado visitantes y bueno, la noche espectacular, la gente impresionante, el marco ideal y bueno, haber ganado Corona una noche redonda y bueno, nos vamos todos felices, nosotros, usted, la gente, y eso es espectacular. La última, ¿con qué tapaste la última jugada que podía ser el empate si no venía el 2 a 0? Sí, bueno, ¿la última la tiró libre? No, una que fue con el cuerpo. Sí, bueno, la tapé con todo el cuerpo, porque bueno, cuando veo que le queda ahí a Cruzenar para rematar y que se le va un poco alta el control, trato de ir a ahogarlo con todo el cuerpo y bueno, por suerte la pude tapar para en ese momento mantener el 1 a 0. Bueno, ahora se viene nada más y nada menos que el puntero Atlanta, pero bueno, Temperley le está pisando los pies. Sí, un rival durísimo que ha hecho un primer semestre muy bueno. Como lo son todos los rivales, complicado, creo que es una categoría muy pareja y no me canso de decirlo. Tenemos una semana larga porque se va a jugar recién el martes, así que bueno, ahora estos primeros días aprovecharemos a descansar, a recuperar y después a preparar el partido de la mejor manera. Gracias, Mati, lo mejor. A ustedes. Nos vemos.